¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola, que varía en el barato! ¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola, que varía en el barato! ¡Dónde es la Juárez Pico! ¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola, que varía en el barato! ¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola, que varía en el barato! ¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola, que varía en el barato! ¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola, que varía en el barato! ¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola, que varía en el barato! ¡Dónde es la Juárez Pico, madurada por obrera, dentro de la caracola! ¡Dónde es la Juárez Pico! 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 Aquí está la manzanilla de Mary. Baila, saco, lo que sea. Y Vico, jugando en Canicross. Aquí está nuestro gran amigo. ¡Vamos con la música! Aquí la tenemos, a Charlie DJ. ¡Saluda! ¡Vico, punto lleno! Bueno, pues prácticamente estamos en las ondas con todos ustedes. Ya les saludé antes y precisamente ahora lo que vamos a ver es la salida de la Canicross y por supuesto, si puede ser, las llegadas. Se van a empezar a colocar ya los aspirantes del municipio de Punta Llana que optan por la Canicross. La carrera que nace en Garafía y que se sigue cultivando por todos los municipios gracias a la Copa Palma Canesport. Precisamente esta carrera, que es el primer Canicross San Juan Nocturno, es una de las carreras que es participante de dicha Copa. Y bueno, pues el que tenga suerte puede conseguirse ese maravilloso trofeo que se entregará a finales de año, seguramente. Y ya pues para decirles a todos ustedes que ya estamos en los actos principales, aunque este no, pero los actos principales ya han comenzado. Y ya lo estáis viendo, Charly ahora mismo está pinchando el Charly DJ, Carlos Jesús Felipe. Y ahora pues está pinchando música de todo tipo. Y después enseguida veremos en el escenario a los componentes de la Dinos Van, que espero entrevistarles lo antes posible. Y espero, si lo está diciendo ahora mismo los Dinos Van, y vamos a esperar a ver si nos dejan conceder la entrevista. ¡Vamos!! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señoras y señores, tenemos el alma de los 80, de los 80 y sobre todo de los 80 y los 90. Ellos se llaman Forever. Vamos a ver que nos digan a cada uno sus nombres. Bueno, pues empezamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Martínez. Paula Rey. Hola, Esos Morales. Y bueno, aquí están los componentes de Forever, que falta uno que está en camino, que es el baterista, precisamente, que se llama, ¿cómo? Luis González. Luis González, que ya está en camino. De todas maneras, sabrá que os he hecho la entrevista. Bueno, pues nada, vais a versionar éxitos en los 80 y los 90. Eso, para lo que sería aquí el municipio de Punta Llana, ¿qué les podría hacer recordar? ¿Qué les podría hacer recordar? Pues, canciones de Queen, de Michael Jackson, canciones de Mecano, canciones de Alaska, que es algo, supongo, que les recordará a mucha gente, les recordará a la juventud. Y a otra gente, pues, que tal vez no la coloquen a la gente más joven, pues, les gustará simplemente. Y un momento histórico que fue la década de los 80, que para el mundo del pop y del rock fue muy importante, porque ahí surgieron realmente el estilo, bueno, tanto la movida madrileña, como todo el mundo conoce. Eso te iba a decir. Estilos muy importantes que han marcado incluso grupos de ahora. Claro, claro. Y precisamente se trata de eso, ¿no? Y tú, ¿qué opinas sobre eso de la movida madrileña? Que además también fue un exitazo, ¿no? Hombre, claro. En esa época de los 80 surgieron muchas bandas en España que dieron un nuevo giro a la música de los 60-70. Y en los 80, pues, con la música electrónica, con la música pop, pues, dio un giro internacionalmente a grupos como Hombres G, o muchos grupos como Mecano. Sí, y gracias a que todo esto se ha ido como viendo ya lo que se llama música comercial. Y eso es lo que ya, lo que conocemos ahora por música y una nueva forma de hacer música. Bueno, ¿cuáles son los orígenes del grupo? ¿Los orígenes de Forever? Bueno, Forever, el grupo como tal es de muy reciente, de finales del año pasado. Lo que pasa es que las trayectorias de como músicos individuales sí son bastante más largas. Venimos de otros grupos, tanto a La Palma como fuera. Y Forever significa, como ustedes saben, para siempre. ¿Y por qué le habéis puesto ese nombre a algunos? ¿Por qué el para siempre? Porque, bueno, para siempre va a ser la música que nosotros versionamos, la música de los 80, la música de los 90, evidentemente. Va a ser para siempre. Entonces, un poco basándonos en esa idea, pusimos el nombre. ¿Y tú qué dirías de eso de Forever? ¿Para ti, para siempre, qué podría significar un sueño en esa realidad? No, un recuerdo absoluto de esa década que te estaba comentando antes. ¿De la movida? No, bueno, de los 80 en general, que para mí fue quizá el periodo más importante a nivel musical, por lo menos dentro de mis gustos, mi época favorita, por llamarlo así. Y los principios de los 90 también un poquito, cuando surgió la música electrónica, ¿no? Pero electrónica, la verdadera, como digo yo, la que a mí me gusta. Sí. No la de ahora. Y lo que los vais a versionar esta noche, ya me lo habéis adelantado un poquito a las bandas de Queen, y precisamente la música que va a versionar hoy aquí, que seguro que a muchos les gusta y ha sonado. Por ejemplo, ya me habéis puesto el ejemplo de los hombres G, que no hace mucho que sacaron su último disco, que fue en el 2007, que creo que se llamaba Me Siento Bien, era la canción, y precisamente fue un renacerno de hombres G y de otros grupos que lo han dejado todo por la música. Por cierto, no me puedo olvidar de Café Quijano, de los 2000. No está incluido en el repertorio. Aún. Bueno. Aún no está incluido en el repertorio. Pero me han dicho que los orígenes son de los 80, porque... De Café Quijano, sí, sí, vienen de lejos. De muy lejos. Sí, vienen de lejos, sí, sí. Qué bueno. Muchos de estos grupos, ¿sabes? Vienen de la década de los 80, tocando, claro. Bueno, pues son los 11 menos 3 minutos, ya va a llegar el momento de vuestra actuación. Y bueno, pues, ¿estáis nerviosos un poco? No, para nada. Yo tengo muchas ganas de subirme ya. No, no, estamos súper tranquilos. Y de cantar esas canciones. Sí. ¿Las podrías cantar algo para los espectadores? Se atreve. Ay, dime una que te guste. ¿Te has leído nuestro set list o no? Nuestro repertorio, no lo conoces. Bueno, pues, posiblemente puedo, alguna de, yo qué sé, a ver, 80, 90 era, ¿no? Pues, yo qué sé, We are the Champions Day Win, por ejemplo. Bueno, esa no la tenemos. No está en el repertorio incluida. Te voy a cantar otra, ¿vale? Bravo, ¿de quién era la canción? De Eurythmics. Un gran grupo que me gustaba mucho, con a la voz Annie Lennox, que todavía sigue cantando, por cierto, y que recomiendo a todo el mundo que la escuche, porque tiene una pedazo de voz. Bueno, pues, bueno, pues, nada, gracias a todos vosotros. A Paula Rey, muchas gracias. Nada, nada. Jesús, de Forever, y en nombre de todos, el Ayuntamiento de Punta Llana, que les ha invitado, gracias a todos por estar aquí, un placer enorme, presenciar las cámaras de DPS Televisión. El año pasado estuvieron con nosotros los salvapantallas, precisamente, también versionando éxitos de los 70, los 80, y, bueno, pues, no tengo nada más que deciros, aquí está nuestro queridísimo grupo Forever, y, bueno, gracias a todos por, gracias a vosotros tres por estar aquí y que paséis una feliz jornada. Adiós. Un besito. Señoras y señores, llega un... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!